Tú te imaginas, mami tú y yo, en el deportivo besándonos Por dentro empañado todo queda, me encanta tu cuerpo, tu pelo y tu olor Porque tú eres especial, yo a ti te leo ante toda la audiencia Soy mi preferencia y soy presidencial, donde te quitaré la vergüenza Conmigo así a todos ni lo piensas Yo sigo ya en pared, me lo imagino, solamente sigue mi camino Ahora un momento el kit, ya no vendo kilos a tu lado, es que ya me siento tranquila Y es que tú no te imaginas, mujer, las cosas que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo donde sea, no me bajo del barco por más que pase marea Y es que tú no te imaginas, mujer, las cosas que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo donde sea, no me bajo del barco por más que pase marea Besar el clipe, pa' los nervios, conmigo jame el cipe, ready pa' la acción Tengo muchas ganas de ti, que no se que haga pa' de mí Y yo sé que tu estilo de vida es cara, de igual forma yo me atrevo Me imagino en vos bebiendo champán Celebrando que la vuelta se dio, el mismo camino, el mismo vuelo Siempre haciendo las cosas sin afón Te quito el panty, sé que te sorba todo sin fragante Y no quiero con otra, cuerpo fantastic, lo que te sobra Flow y big queen, baby, tú eres la potra La voy a fuego, no hay tiempo para perder Bastante ya perdí hasta que por fin te logré Te compro dolce, te compro patek Mirar a otra mujer, dime eso para qué Y es que tú no te imaginas, mujer, las cosas que yo quisiera hacerte Besar tu piel, estar contigo donde sea No me bajo del barco por más que pase marea Yo, el zorro pa' Mateo Gómez De Cali para el mundo, yeah, yeah Plena Goldbeats, baby Yeah, 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 oh, no está easy No, no, no está easy Yeah